Oh si mis amigas, pues continuamos con este dibujo de cartones Y ahora voy a hacer a los chicos de... ¡MAGIE ESPADA! Si... Me encanta esta serie No mucho, no me centro ahí, pero... Tiene buena dinámica Es... ¡Mmm! ¡Pachete! Bueno, ya no, porque se me forma mal Pero en esta hoja de luz sabía serla Para que vean ustedes ¡Mmm! ¡Mmm! Yo creo que lo voy a hacer así Así de ese lado Como es un... El personaje está muy alto Me decimos hermano, es el hermano de la chica Y así es ¡Mmm! 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 Ya no lo acuerdo, pero ahí les va Les va Les va Ahí va Es que es mi paso ¡Mmm! 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 Por aquí Voy a hacer esa parte del ojo Bueno Déjenme pico también por acá Y no lo voy a traspasar Al dibujo de la chica super poderosa La nueva Integrante de las chicas Y enseguida le hago Otro por acá Después Por acá Los ojos están muy, muy cerca, eh ¡Mmm! 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 ¡M! ¡M! El personaje de Maja Espadas Bueno mis amigos, así me quedo Bien, desde el otro lado Creo que no se salvó la chica super poderosa Si se dan cuenta Y le traspasó El pulmón de este dibujo Oye como es nuevo Esto que pasa Pero no hay problema mis amigos Que ya la escaneamos Y ya se salvó y ya la podemos digitalizar Y colorear Vale mis amigos, quiero hacer un tutorial Acerca de como digitalizar un dibujo Como estos, ya saben tomar una fotografía Pero sin tanto truco como los demás Que luego hacen Que tienes que hacer eso, tienes que hacer aquello En corto y rápido Pero eso se ve en otra ocasión Nos vemos en la siguiente mis amigos Se despide su amigo de Dios Hasta la vista Yeah Maja Espada El de Dios Perfecto Muy bien 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 Bien